¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde te puede llevar a aprender inglés? Más de 50 países tienen como idioma oficial el inglés. Parece poco, ¿eh? Pero mira hasta dónde podrías llegar. Imagínate, estudiando en una gran universidad, encontrando nuevos amigos, teniendo un buen trabajo o conociendo el amor de tu vida. Suena bien, ¿eh? Si tú eres de los que sueña con conocer el mundo, esto y más puede ser posible con una buena preparación. Así que ven con nosotros y aprende inglés.